¿Quieres la camiseta del equipo de tus sueños a un precio increíble? Entra en shirten93.com Toda la información en la descripción y utiliza el código usado para un 5% de descuento ¡No te podrás resistir! Ya que te estéis soltitos, aquí Showparte19 Y como nos encontramos ante el modo carrera con el Fútbol Club Barcelona Ya arrancamos capítulo número 41 chicos Y atención porque hoy tenemos un capítulo muy pero que muy importante Sobre todo relacionado con el tema de la Copa de Campeones Mejor conocida como la UEFA Champions League En lo que sería la fase de grupos Ya que no vamos líderes en lo que sería nuestro grupo Hemos jugado ya 4 jornadas Con lo cual si este partido lo perdemos Gana el Sealke 04 y gana luego el Napoles Puede ser que inclusive no podamos clasificarnos para Champions Y nos quedemos en Europa League Y eso obviamente no lo queremos Ya que la espinita que tenemos clavada Y el objetivo de esta segunda temporada es Ganar la Champions que no pudimos en la primera Con lo cual objetivo clave ganar este partido Luego jugaremos contra el Celta de Vigo Y por último simularemos con bastantes suplentes El partido ante el Tenerife de 16amos de la Copa de Rey Con lo cual una vez dicho todo esto Solo falta adelantar los días Y aquí está lo que os digo De que es que fijaros O sea estamos muy igualados Los 4 equipos ¿Vale? O sea los 4 equipos estamos que hemos perdido Mínimo me parece que 2 partidos cada uno O con mucho uno Mira no somos nosotros los únicos que han perdido 2 partidos El resto han empatado El Anderlecht ha empatado 3 No ha ganado ninguno El Napoles ha ganado 1 Ha empatado 2 y ha perdido 1 Nosotros hemos ganado 2 pero hemos perdido 2 Y el Schalke que es el mejor posicionado Ha ganado 2 ha empatado 1 y ha perdido 1 Con lo cual Imaginaos que el Napoles me gana Se pone con 8 puntos 2 por delante mío Y luego el Schalke Se pondría si gana el Anderlecht Que es lo más probable Con 10 puntos Con lo cual ya la primera plaza Sería imposible de alcanzar Y luego no dependería de nosotros Ya que tendríamos que ganar nosotros al Anderlecht Que confío en que lo podamos hacer Pero tendríamos que rezar Para que el Schalke eliminara Y se cargara Y ganara al Napoles Porque si no Tendríamos que recalar En esa Europa League Que sinceramente No tengo ganas de jugar Con lo cual Este partido es clave Si ganamos Seguro que estaremos en la siguiente fase Pero si perdemos Puede ser que no lleguemos A octavos de la Champions Y eso obviamente No lo queremos Pero una buena noticia Es que tenemos de vuelta Al rey del fútbol mundial Como es Leo Messi Ya lo vimos como Regresó en el encuentro anterior En el campeonato anterior En media horita Que jugó contra la Valencia Metió un golazo increíble Y hoy chicos Es clave O sea Hoy Messi Confiamos en ti Así que lo ponemos por Dybala Vamos a poner también A lo que sería André Gómez Lo vamos a dejar de meceo Bueno voy a poner a Coutinho Me la voy a jugar en esta posición Poniendo lo que sería Denis Suárez Ya luego haremos cambios Pero ahora mismo Quiero jugar con el mejor equipo posible Metemos a André Gómez Porque es un poco más rápido Que Busquets Obviamente Pogba 92 de media Se va a quedar en el equipo Lo malo es que aún tenemos Animar fuera Ya al señor Piqué Pero tranquilidad Porque tenemos grandes jugadores Para suplir esas bajas Como por ejemplo Un Titi Marquinhos Me la voy a jugar ahora mismo Con esta pareja de centrales Auriel se queda Alba se queda Ter Stegen se queda Y me parece que lo voy a dejar tal cual Porque Hay que ganar como sea Hay que ser con Cegala Voy a fundir a los jugadores Hace falta O sea no voy a parar de correr Pero este partido Hay que ganarlo Sea como sea Porque también empatando Si empatamos Si que es cierto Que sumaríamos 7 puntos El Anderlecht Si le gana el Schalke Sería una cosa buena Porque a las malas Lo peor que podría pasar Si empatamos Es que nos plantamos con 7 Con suerte El Anderlecht Ha ganado el Schalke Y nos empatamos a puntos Y bueno Estaría la cosa aún más igualada Para el último encuentro Pero Yo quiero ganar Mi objetivo es ganar Nápoles Prepárate Porque te voy a mandar Para Europa League de cabeza Y luego rezar Para que el Schalke pierda Y podamos aspirar A lo que sería La primera posición De nuestro grupo Así que Ahí lo tenemos A poner equipación Vamos a poner La local Porque es la que mejor se diferencia Para ellos también la local Tenemos a Leo Messi De vuelta en un partido de Champions Jugar partido leyendas Y minutos nublado De hecho No sé si es el primero que juega A por la victoria chicos Vamos allá Y ahí lo tenemos chicos Bienvenidos al partido Clave Para ver si finalmente Nos clasificamos O tenemos alguna opción De clasificarnos Como primeros de grupos De la Champions Pero sobre todo Para clasificarnos Y pasar a octavos Con lo cual Estamos en territorio Enmigo Ahí tenemos a Hamzy Uno de los grandes jugadores Del Nápoles Que tiene un buen equipo Esta temporada Y nada Quiero pasar directamente La partida Así que adelantamos 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 Porque en 3-2-1 Arrancamos el partido Sacamos nosotros Objetivo Marcar lo máximo Igual es posible Para demostrar que Lo que pasó En los otros partidos Ha sido Cosa aparte De lo que es este equipo Que somos un equipo Preparado para vencer Para ganar Y para arrasar En la Champions Porque teníamos La espina clavada Y de hecho Esta segunda temporada Se ha creado Para eso Para quitar La espinita De la Champions Ojito Y el pase Para Luis Suárez Uy culibaly Que atento estuvo Y nada A por todas Vale balón para Messi Primera pelota Que toca Messi Sigue Messi Sigue Messi Apuramos Sigue Messi Sigue Messi Lleva el rechace Se mete para adentro Madre mía Messi Me cago en todo Tío Madre mía Messi se metió Hasta en la cocina Con el balón Pero el remate final Lo tapó en la defensa Y no lo pudo aprovechar Ninguno de los nuestros Pero primera intervención De Messi Se nota que está Eléctrico Vamos con Pogba Sigue Pogba Sigue Pogba Apuramos un poquito más Abrimos en banda Para Messi Atención Messi Recorte para atrás Me coloco Saco el disparo Y golazo Vámonos Que como te echaba De menos Messi Como echábamos De menos Al rey del fútbol mundial Madre mía El recorte Que se marcó Y luego con esa sutileza Tirando la colocada Pegadita al palo Para que el portero No pueda cansar De hecho me parece Quiero dejarlo ahora Porque no sé si es Su primer partido Y su primer gol En Champions Esta temporada Porque me parece Que como se lesionó Tan pronto En lo que sería Finales de agosto No llegó a jugar Míralo Es que es el primer O sea me parece Que es el primer partido De Messi En lo que va de Champions Un gol a favor Del argentino Lo hace en un partido Tan importante Como el del día de hoy Ya que no estamos jugando Lo que sería El estar en octavos De Champions Ahora mismo Estamos clasificados Ya que Dejaríamos fuera El Napoles Depende también Lo que está haciendo El Shaker 04 Recuperamos balón Y vámonos nuevamente Vámonos nuevamente Uy la picadita Y no pita falta No pita falta Con lo que le hemos hecho ahí Mamma mía Madre mía Por favor Pero que alguien lo pare Por favor tío Madre de mi vida Lo que nos ha hecho ahí Los rotos Que nos ha hecho ahí Nos llevamos el balón La tiene Coutinho Vale balón para Pogba Abrimos para André Gómez Que va a retroceder en seco Atención porque vuelve a adelantar Pogba Tenemos balón Sacamos el disparo Balón al larguero El rechace La aprovecha Coutinho No porque el central Coulibaly Se le adelanta Por cero coma Impactamos un balón Al palo chicos Gran tiro de Pogba Pero tío Últimamente pasa eso mucho Con Pogba O sea el tema de que Disparo de fuera del área Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Se mete Messi Vamos Messi Cortado para atrás Misma jugada Misma repetición Para Suárez Vete por ahí tío Madre mía De mi vida Pogba y Messi Los mejores Pogba y Messi Los mejores Y Suárez tío Me está decepcionando Vaya disparo Pero si se ha dado Madre mía Bueno pues nada Se va de todos mis jugadores Atención aquí un Titi Va a hacer la defensa El disparo en el centro Madre mía Por dios Pase de la muerte Y la paró Ter Stegen Tío Pase de la muerte La paró Ter Stegen Ojito el segundo remate Se marchará por encima De la portería Pero Brutal 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 Ter Stegen O sea es que Es que hace cada partidazo Que dices Mamma mía Vale Pero tío Pero como tiene huevos A cortarme en una Contra al árbitro Tío La madre Que lo parió Increíble El cabrón De árbitro Chicos Que nos ha cortado El partido En una contra Que iba Espectacular Pero bueno Final de la primera parte Arrancamos la segunda Ganamos por 0 a 1 No me fío Primera parte Que no hemos estado muy finos De hecho voy a hacer cambios Directamente ya Porque es que no No me ha gustado Prácticamente nada Denis Suárez Es un jugador El cual lo siento mucho Pero no voy a contar con él Porque es que no me va bien No juego bien con él Y no me convence Pese a que ha subido de media Prefiero a Roberto mil veces Y nada Vamos a por el segundo Vale a ver Coutinho Abrimos en banda Para Messi Messi que se ha marchado De su marcador Vamos Messi Se vuelve a marchar Porque quiere alcanzar Aquí viene Koulibaly Pero tío Es que es falta Coño Menos mal tío Menos mal Es que era falta Era falta tío A ver A ver si puedo cambiar Lo que sería El ángulo de la cámara Y ahora cambio de lanzador Y ponemos a Messi Vuelvo a cambiar El ángulo de la cámara Y espérate que yo le pego Espérate que yo le pego Ahí va Messi El disparo Y el paradón del portero Chaval Madre mía El disparo de Messi No sé si iba dentro Porque de ahí Ya sabéis que hemos marcado goles Con Messi de falta Pero tío No ha tocado el lateral de la red Ha tocado el lateral de la red Parecía que se le había Uhhh Parecía que se le había parado Pero no Finalmente no chicos Finalmente no No pasa nada Buen disparo de Messi Y a ver si aquí Madre de Dios Vale Cuidado 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 Salimos en carrera Va a buscar el centro La sacamos André Gómez Madre mía De mi vida tío No sabemos sacar la jugada Ahí la pelota jugada Sacala Es que no podemos Tío No podemos Despejar el balón O lo que sea Tío Es que estoy flipando Tío Estoy flipando Madre de Dios Míralo donde se la tira Míralo donde la ha tirado Y encima No la recupera Coutinho Hago la presión Es que no puedo tío Me da una rabia Cuando no puedo recuperar Esos balones Vale Vamos No puedo tío No se puede No podemos ir a la contra Tío No hay manera Eh tío Que si ve Esto es lamentable Eh Venga ya Y me pita falta Tío Es que Madre Estoy flipando Este partido Tío Estoy flipando Chicos Cuidado ahora Cuidado ahora Saca un jugador Por si acaso Eh Va a centrar Va a centrar Y la tiramos Para atrás Madre mía Pero que está pasando Tío Vale Uf Menos mal Menos mal Madre mía Dibala Que obra de arte El regate Balón para Suárez Zumba Y el parón Del portero Porque tío Como no chute Va a ser imposible marcar Vamos con el corner Increíble Dibala el regate Ahí vamos con el cabezazo Y otro parón Del portero Sommer Muy buenos remates De cabeza Hacia Aurier Hay que decir Que hace buenos remates De cabeza Pero tío En Lápoles Está la segunda parte Imparable O sea Está teniendo el balón Mucho Me llega bastante De hecho Ha estado 20 minutos Que no me ha dejado salir De mi área Haciendo ese tipo De jugadas Y seguimos despejando Como una puta mierda Tío Seguimos despejando Que es lamentable O sea Le hemos brindado Una volea Que casi fusila Ter Stegen Menos mal Que ese portero es Dios La sacamos No Porque como Se la vamos a quitar Dentro del área Como Como Y encima No me la llevo Ninguna contra Otra vez Todo rechace malo El remate final Y es que lo veis Entre rebotes Despejen malos Y Madre mía Tío Estoy flipando Vale Balón para Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Sigue Messi Se mete dentro del área Zumbale tú El parón del portero Suárez de cabeza Y a las manos Del portero Sommer Vale Ahí la tienes Tía te la larga Vamos un poquito más Ahora Vamos Bien 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 El recorte Madre mía El disparo Y un defensa Tío Como no Como no No voy a hacer otra manera Me tapan el tiro Tío Vale Balón para Dybala Atención Dybala Se puede marchar Se puede marchar Se puede marchar Este si que si hace el recorte Se mete Dybalita El disparo Pogba La rechaza Coutinho El parón del portero Y venga ya Tío Pero bueno Pero que ha pasado ahí Tío Es que Es que también Vaya parón del portero La defensa y todo Han defendido muy bien La segunda parte Han jugado muy bien La segunda parte Pero no les ha sido suficiente Ya que hemos marcado En la primera parte Es el 0 a 1 Finalmente Tenía el partido Nos hemos llevado A posición repartida 8 tiros a puerta De los 13 posibles Me han taponado Muchos tiros El portero suyo Ha hecho un gran partido Gracias que también El nuestro Las veces que han llegado Que han sido claras Ter Stegen ha cumplido Y objetivo cumplido Un partido clave No lo siguiente Era un partido muy importante Para seguir en Champions Y lo hemos conseguido Messi parece que ya está Recuperado al 100% De la lesión Veremos ahora como está También de la barra de energía Después de este partido Porque ha tenido que jugar Prácticamente el partido completo Y nada Llegamos al partido del Celta Como favoritos Imagino Somos terceros en la liga Pero tenemos un partido menos Con lo cual Si ganamos Seremos líderes Con 31 puntos Muy cerquita Tendremos al Real Madrid Tan solo dos Junto a las palmas Y luego ya un poquito Más por debajo El español Y el Atlético Madrid Con 27 Luego el Celta sexto Ya con 21 Y parece que la liga De momento Se mantiene Entre 5 equipos Hay 5 equipos Que están aguantando De momento Las primeras jornadas Muy bien Porque si nos fijamos En lo que serían los partidos Como mucho han perdido 2 Como nosotros Hemos perdido 2 Hemos ganado 9 Empatado 1 De hecho El Madrid y las palmas Lo mismo No ha perdido Ningún partido del español Que tiene mucho mérito Va en esa posición Porque no ha perdido ninguno Lo que sí que ha empatado 6 O sea Ha empatado 6 partidos 6 puntos empatados Si llega a ganar 2 más de esos Iría al líder Con bastantes puntos Por encima Atlético Madrid Somos equipos Que hemos perdido como mucho 1 o 2 veces Vamos a plantilla Y a ver como está el equipo Vale A ver André Gómez Coutinho fuera Ponemos a Dybala Que lo ponemos por Buah Es que quiero A Dybala aquí Es que No me gusta tío Denny Suárez Lo siento mucho tío Lo siento mucho Pero es que Denny Suárez No me convence para nada Tío No me convence para nada Aurier va a jugar también Rulli lo ponemos de portero Vamos a poner a Roberto Por Aurier Vamos a darle descanso Por una vez En la vida A Aurier Vale Ya que juega prácticamente Todos los partidos Se recupera siempre muy bien Por eso juega todo Porque fijaros que la barra de energía Está correcta Y si me apuras un poco Me la voy a jugar con Munir Tío Es que Denny Suárez No me gusta tío No me convence para nada Me la juego con Munir Dybala de MCO Suárez Messi obviamente va a jugar Y a ver que tal es el partido Si hace falta sacaremos a Denny Suárez En la segunda parte Pero la primera Me la quiero jugar con Munir Así que vamos En territorio enemigo Estamos contra el Celta de Vigo Objetivo ganar Equipación visitante Para ir a la local A por todas Vamos allá con esos chubascos Y ahí lo tenemos chicos Bienvenidos a la jornada Número 13 De la Liga Santander Donde si ganamos al Celta de Vigo En este partido En territorio enemigo Nos situaremos como líderes Actualmente somos el tercero Contra el sexto Así que Vamos a por el liderato Mínimo si empatamos También seremos líderes Por la diferencia de goles Pero yo quiero Yo quiero el liderato Así que Hay que ganar sea como sea No quiero el liderato Con los mismos puntos Sino que quiero el liderato Con más puntos Respecto al segundo Y vamos para allá Así que adelantamos 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 Pueden venir Primera aquí que me la juego Despejarán para afuera Y yo creo que va a ser Un partido complicado Cuidado 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 Y atención Porque tío La primera que llega Diego Aspan La manda al fondo De la portería Y empezamos perdiendo El partido chicos Empezamos perdiendo Porque he hecho una mala defensa Para que mentiros Fijaros como he ido Con dos jugadores A por el lateral Y aquí se le ha encabado Dentro del área Y pim pam pum Me ha marcado O sea He dejado Defendiendo a Pogba A ese jugador Con lo cual Era obvio Que me iban a marcar La he liado Porque me le he querido jugar A ver si se la robaba El lateral Y finalmente No ha sido el caso Balón para Messi Ojito que el Celta Está fuerte Vale Ya ha marcado un gol Con lo cual Ya tenemos que remontar El partido Y eso no me gusta Un pelo Y vamos a ver Si puedo hacerlo Lo antes posible Aquí se da Pogba Tarjetita amarilla Mínimo Paraguas Ahí está Y tenemos una falta Muy peligrosa Tenemos una falta Muy peligrosa Que le voy a pegar Con Suárez Ya que es derecho Con lo cual Vamos a ver Luisito Suárez Le atinamos con potencia Ahí va el disparo Madre mía De mi vida Tío No me lo puedo creer Por un pelo de potencia No ha sido gol ¿No? De hecho La da el larguero Ah Que pena Tío Ah Pero venga Va Va Vamos Va Vale Cuidado 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 Otra canción Del Celta Se la come Y balón a la escuadra Increíble Tío Increíble Que nos hayamos comido Ese balón Tío Pero como la defensa No despeja Es que estoy flipando Tío Hoy es un día Realmente Que estamos sufriendo Tío Estamos sufriendo Porque no estamos dando Nuestro mejor nivel Quizás estamos en ese momento De la temporada Que el equipo está Un poco en baja forma Vale Que no estamos al 100% Pero bueno Esperemos que llegue De cara cuando arranquemos Ahora sí que sí Ya los partidos importantes Que será Champions y compañía Vamos con Messi El disparo final Venga tío Ite por ahí Tío Antes con Pogba Y ahora con Messi Aquí quizás sí que es justicia Porque ellos le han dado al palo Con lo cual yo le he dado también al palo Pero tío Dos partidos seguidos En cada capítulo Tiene que pasar En serio Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi El disparo Y se marchará Para afuera No me lo puedo creer Chicos Pero Messi está enchufado Messi está cabreado Messi está que dice Tío No podemos perder este partido Porque queremos el liderato No queremos quedarnos en tercera posición Así que Vamos a darlo todo de equipo Balón para Munir 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 Y es que tío Hay 4000 centrales Y no podemos chutar Es imposible Vale Vamos con Dybala 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 se mete Dybalita se mete Dybalita se mete Da la vuelta Ahora busca el disparo Pero tío Pero es que Como pueden taparlas todas Es que no lo entiendo tío Mira que apuro Mira que busco recursos Eh Bueno De todo Busquets ahí Para matarlo Por el pase que ha hecho Porque teníamos el balón controlado Y la ha cagado Pero bueno Y no hay manera tío No hay manera chicos No entiendo Como es tan Bueno Difícil que el balón pase Sin que la toque los defensas Sinceramente Míralo No tío Esa tiene que pasar Dybala Vaya pase Es que eso a mi no me pasa Esos pases a mi no me pasan El remate final Y Rulli Menos mal Rulli Que ahora la cagamos sacando de puerta Puerta a puerta Vámonos Vale Vamos Pogba Vete de jugador Que bien Pogba Sigue Pogba Sigue Pogba Fusila Y vámonos Claro que si hombre Claro que si Se lo merecía en el partido de antes Es uno de los jugadores Que más en forma está del equipo Junto a Messi Que siempre dan buen rendimiento Dybala está en horas bajas Dybala por ejemplo Ahora está Que driblando Desborda muy bien Pero a la hora de rematar A la hora de encarar A unos cuantos rivales de golpe O de finalizar No está muy fino Hay que decirlo Lo que si que tiene eso De que sigue driblando Que dices madre mía Sobre todo cuando está fresco No está en su mejor momento Pero Pogba Si que está ahora mismo En su mejor momento Cuando hace más falta que nunca Porque Neymar está fuera Tenemos de vuelta a Messi También en el mejor momento Suárez Tampoco está en forma Lo cual es algo que Bueno Pues es preocupante un poco Porque nos hace falta Que estén ahora mismo Pues en forma Pero bueno Por lo menos Podemos confiar en Pogba Podemos confiar en Messi Podemos confiar en que Si alguno de los dos Como Suárez o Dybala O cualquier jugador Tiene alguna ocasión Pues pueda marcarlo Fijad aquí Dybala Gran recuperación Abrimos para Pogba Que va a hacer el recorte Este jugador que está en plena forma Se va a meter para adentro Mira, 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 mira Falta Falta Va derribado tío Es que en los árbitros Son unos matados tío Les han dado el carnet de árbitro En los chinos tío Por favor Final de la primera parte Y hemos conseguido empatar Bien Bien Vamos a la segunda A por el desempate Cuidado 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 Se va de todos Madre de Dios tío Madre de Dios Lo que ha faltado ahí A ver aquí ahora Presionamos No me lo puedo creer Tapar Hombre Tapar Madre mía de lo caído Madre mía de lo caído Vámonos Vámonos Claro que sí Claro que sí Vete Messi Un poquito más Un poquito más El recorte Pase de la muerte Y tenemos el segundo Vámonos Porque Suárez para eso Sí que sí Puede hacerlo bien Y obviamente Si está en pies de Messi En el uno contra uno Recorte Pase de la muerte Llega Suárez Pim pam pum Para adentro Hacemos la remontada Cinco minutos después De haber marcado el primer gol Sin contar obviamente El tiempo de descuento Ya que hemos marcado el primero En el 45 El segundo En el 50 Y bien tío Bien hombre Claro que sí Y es que Hay que ganar este partido Es primordial ganarlo Haremos cambio Posiblemente saldrá Aurier Lo pondremos También quitaré Posiblemente a Busquets Porque no me está gustando el partido Y sacaremos a A André Gómez Posiblemente Y nada Seguimos el partido Porque Lo estamos haciendo bien Venga va Por el tercero Vaya pase Vaya pase Chaval Vaya pase De Suárez Para Munir Vamos Munir Fusila Y la paró el portero Se la paró el portero A Munir La ha tenido Porque no la ha pillado Por lo menos el central No le ha pillado Pero tío Vaya pase De Suárez Ha hecho una bien Venga tío Me cago en la puta Es que Madre mía Tío Toca hacer cambios Tío Toca hacer cambios Toca hacer cambios Toca hacer cambios Dybala lo cambiamos Por Coutinho Vamos a poner también A Iniesta Por 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 Busquets Popalo tengo que dejar A Messi también Porque si no ya Apague Vámonos Y ponemos a Aurier Por Roberto Tío Toca hacer Esos triple cambio Empate a dos Messi está cansado Pero sigue siendo Messi Messi te pega una carrera Y te puede remontar el partido Ahí por ejemplo Ahora mismo ha provocado Una tarjeta amarilla Como mínimo Ahí está Es que Es Messi O sea Es que es Messi Y Y luego obviamente Pogba es Pogba O sea Pogba es Pogba Aquí Y donde vaya A ver aquí Messi Ah es lo que tiene ahora Es lo que tiene la Messi Que se va a notar Que los cambios De ritmo Lo va a tener un poquito Más lento Pero vaya pase Y es que Suárez Es lentísimo Tío Esa tiene que encañonarla Hombre Tiene que encañonarla Y fusilar al portero Míralo Ahí la tiene Pogba Remata Uuuh Como ha volado el portero Tío Como voló el portero Vamos con el córner Ahí va el centro de Messi Remate de Pogba El rechace Madre mía La porte Y se la llevan Tiene huevos La cosa que se la lleven Vale Balón para Pogba Apuramos con Pogba Así que Pogba Es que fíjate Fíjate la que hay aquí montada Balón para Messi Date la vuelta Vamos Messi Fusila No Tío Puto portero Macho Tío Hostia los porteros Tío Como me arruinan los goles Ojo el remate aéreo La sacará Dime que la recupero No hay manera Tío Nunca recuperamos una Dentro del área Nunca Tío Nos cuesta un infierno Ahora sí Ahora sí Un titi Un titi Para Pogba Y la tapa la defensa Tío Venga ya Es que ¿Por qué me pita la contra? Tío Es que es lamentable Tío Vaya mierda de árbitros Chicos Pero bueno Final del partido Nos llevamos el empate Se nota que no estamos En nuestro mejor momento Porque tío Aparte de lo de los porteros Porque lo de los porteros Es un pecado O sea que lo paren Todos los porteros Me revienta por dentro Que dices Me cago en todo Pero no podemos hacer nada No se puede hacer nada Chicos Finalizamos el capítulo Con la victoria Ante el Nápoles Que ha sido clave Con un montón de ocasiones Grandes paradores De porteros Como el Bueno El del Nápoles Y ahora mismo El del Celta de Vigo Que prácticamente Ha salvado en varias ocasiones Además del larguero de Messi Los palos que hemos dado Bueno Una locura todo Pero bueno En lo que ha tocado Tenemos una de media De Munir a 79 Ya están cerquita Ambos jugadores Tanto Samper Como Munir de 80 Si juega alguno Obviamente el que va a jugar más Va a ser Munir Y para acabar el capítulo Me siento liberado Mister Si Me siento liberado Me cago en tu vida Jugador recuperado Está feliz A decir Era que un descanso Porque estoy derrotado Vale Messi va a descansar Este partido Era obvio Reconoco que estaba preocupada Venga tío Si es que Ha hecho un partido muy mal No me ha gustado nada Y vamos con el partido A ver Messi no va a estar ni convocado Voy a poner ahora mismo Arriba A Tello Perfecto Vamos a poner A Lucas Digne Por Jordi Alba O un titi fuera Ponemos a Marquinhos Vamos a poner a Uriere El aporte lo dejamos Pogba va a ir fuera Y ponemos a Samper Porque no Porque no Porque no Captó Bueno tampoco voy a Jugármela tanto Vale Cámara si que lo ponemos Por Munir Ahí está Vamos a poner A Dybalita Su... No Suárez Vamos a poner Por aquí a Coutinho Bajamos a Dybala Y subimos a Douglas Por si acaso Quien sabe si va a jugar o no Y a André Gómez Lo ponemos por Busquets Vale Perfecto Guardamos la acción Tenemos un equipo bueno Aunque con algunos suplentes Tampoco voy a poner a todos Porque no me fío No me fío Aunque tenemos un resultado Muy bueno a favor Tampoco quiero perder Porque no quiero que el equipo No quiero que el equipo Se ponga en baja forma Sinceramente Ha perdido contra el Barça 0-3 Y el último partido Lo ha ganado contra el Reus Así que arrancamos el partido Tenemos una delantera buena Con Suárez Tello Y Cámara Veremos que tal lo hace Cámara Samper Que también está entero del juego También tenemos por ahí a A Digne Quizá que no juega mucho Atención porque no marcan en 1-0 Esto es lo que os digo Si yo voy a poner un equipo Suplente y me marcan en 1-0 Me pongo nervioso Pero ahora no Salán de Gómez Eh... Tienen a Vitolo tío Tienen a Vitolo 2-0 Menos mal Menos mal 2-1 tío Menos mal Que casi nos empatan Pero nos han ganado el partido Tío eh Nos han ganado el partido Me cago en todo Me parece lamentable Eh... Plantilla como está Es que mira Mira tío Sancionado Samper en baja forma Normal En normal Subimos por aquí a Dybala Por Coutinho Coutinho también lo subimos Y bajamos a Douglas Que lo cambiamos por este jugador Bajamos a este hombre Muy mayor de Alba Lo ponemos por Dignes Se va fuera a la Port Ponemos a un Titi Lo cambiamos por Busquets Messi lo ponemos por Tello Cámara fuera ¿Quién está jugando en esa posición? Pues no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Vamos a poner a este hombre Y subimos a... Tello por si acaso Vale Pues ahora mismo lo tengo centrado O sea Tengo a Vermael en lesionado Acabo de ver que está Vermael En lesionado justamente Piqué también lesionado Laporte sancionado O sea tío Esto que es O sea Esto que broma es tío Esta que broma es Rueda de prensa Cambio de calendario Cambio de calendario Juego sancionado Gracias mister Gracias mister De nada de nada de nada Cracks, cracks, cracks Adelantamos y detenemos Para dejarlo justamente En el día uno Ahí lo tenemos Y chicos En el próximo capítulo Atención Porque tenemos El encuentro Ante el Villarreal Y el último partido De Champions League Contra el Anderlecht Y ojito Porque en octavos De la Copa del Rey Nos ha tocado El Alavés Donde la primera temporada Nos enfrentamos a ellos En la final Si no recuerdo mal Y además En la vida real La final de la Copa del Rey Va a ser entre Barcelona Y Alavés Con lo cual Unos octavos Interesantes Fijaros que aquí tenemos Pero esto como puede ser tío Como puede Que feo tío Como puede ser que el clásico Los dos clásicos Estén Juntos O sea Jugamos un clásico Descanso Otro clásico No lo entiendo Pero bueno Poquito más Espero os haya encantado Si dais un pecado Si compartís Hace millones Recuerda En la descripción No olvidéis Seguirme Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito 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 ¡Gracias!